Vuestros deseos son órdenes para mí. Pedí 5.000 likes en el episodio anterior del camino y tiene más de 10.000 así que aquí tenéis vuestro tan deseado y ansiado segundo episodio y una cosa voy a decir, si queréis el tercero nos vamos a venir ya más arriba y quiero otro 10.000. Ya me habéis mal acostumbrado así que por favor 10.000 likes, bueno por favor no, si lo queréis ver pues tenéis que darlo también. Yo doy pues también necesito recibir algo así que vuestro apoyo y os voy a decir una cosa, si hay alguien que está viendo este vídeo y no está suscrito al canal no sé a qué está esperando para suscribirse. Y antes de empezar te quiero decir que en primera línea de la descripción tendrás la aplicación de OneFootball. Por si no la conoces habrá noticias diarias de un montón de equipos de todo el mundo sigue el equipo que más te guste e incluso te notificará cuando pase algo. También tendrás resultados de todas las ligas y de todas las competiciones que hay, en fin, miles de cosas. Si no conoces a OneFootball, que ya me parece raro descárgatela que la tienes en primera línea, chafardea, yo la utilizo muchísimo así que merece la pena. Y ahora sí, empezamos con el episodio de hoy de Alex Hunter que va a estar muy interesante. Ahí lo dejo. ¿Van a ir saliendo jugadores de mi equipo? ¡Qué guapo, no! Espero que hayáis echado un buen vistazo. Es distinto a lo que conocéis. El entrenador, para empezar. No esperéis que os ponga una alfombra roja o que os pregunte cómo estáis. No perderá el tiempo hablando con críos. Solo trataréis conmigo. Esto va en serio. Tendréis que mejorar. Vale, tranquiliza. Oye, aquí la gente es un poco borde, ¿eh? Que comience ya. Quiero ver el equipo. El entrenamiento comienza en 15 minutos y no quiero que los dos parezcáis los descartes de una boy band en mi campo. Marchad ahora mismo a cambiaros por allí, a los vestuarios. Quiero ver mi compañeros. No le fallaremos, señor Butler. 14 minutos. Entonces, como ya sabéis, tenemos a un par de chicos nuevos que empiezan hoy. Alex Hunter y Gareth Walker. Eso no significa que vaya a relajarme con el resto. Emparejaos para los ejercicios de uno contra uno. Gallo, tu ponte con Hunter. Bernard con Walker. A ver qué tienen estos chicos. Buenos días. Hola. ¿Te imaginas que le digo, tal vez aprendáis algo? No, no. Listo, listo. Cuando estéis preparados, camaradas. Críos, les daremos una lección. ¿Y eso de camaradas? Sí, ¿qué pasa? Mucha tensión, ¿eh? Siempre. Empieza así, con 74 de fuerza, 65 de agresión, 61 entradas y 54 de entrada agresiva. Muy bien, chavales. A trabajar. Vamos a hacer... Defensa simple. Vamos, Alex. Un MCO también tiene que defender. ¡Ulo! Voy a ir a patadón. Ay, no he llegado. No, no he llegado, no he llegado. Bueno, es lamentable, ¿eh? He empezado bien, con un trancazo, pero... Bien. Vamos, Alex Hunter. Era muy chulito antes, ¿eh? Pero ahora qué. Muy chulito antes, pero ahora qué. Toma ya. ¡Wow! ¿Un bien? Bueno, me sirve. Regate rápido. Vale, me estáis diciendo que no se ve la puntuación, ¿no? Vale. ¡Vamos! ¡Ey, ey, ey! ¡Vaya entradote! ¿Pero qué haces paquetes y ni siquiera he llegado? ¡Ay, la fallo! Bueno, una me sirve. B y A. Podría ser mejor la defensa, pero bueno. ¿Qué? Me alegra que hagas amigos, Hunter. Eh, cuanta más química exista, mejor jugaremos. Que sepas que no todos en el equipo tienen tan buen perder como tono. He tropezado ¿Estás bien? ¿Qué? Sí Recuerda Para entrar en el equipo Hay que darlo todo cada día En este campo de entrenamiento Sobre todo Si se aspira a la pretemporada Venga, las duchas Buen entreno Alex Hunter Pues nada, continuamos Vamos a continuar Ah, mira, tengo un punto de habilidad Ah, esto es como clubs, ¿no? Me lo voy a poner en algo Que me sirva para el MCO, ¿no? Por ejemplo, en pases Estaría bien, ¿no? Pase con efecto Bueno, es que lo tengo que desbloquear Para luego el pase corto Bueno, de momento así Y... Continuar Unos días después ¿Cuándo se juega? Tengo ganas de jugar ya un partidito, ¿no? Sabes, no va a sonar tan solo Porque no dejes de mirarlo ¿Alguna oferta? No hay que desesperar ¿Alguna oferta? Pero se acaba de fichar por el Crystal Palace Alex, hijo mío ¿Y si no me cogen? Es tu primera pretemporada Dales tiempo Es en América, mamá Habrá otras giras ¿Ves? Justo a tiempo ¿Sí? No me cogen Ah, vale, sí Bien, Alex Buen trabajo En algún lugar Sobre el Atlántico ¿Sabes cómo funciona esto? No sé Igual no estás empujando fuerte Estoy empujando fuerte ¡Oh! ¡Chico! ¡No me haces torpe, hombre! ¡No me haces con todas vuestras millas de viaje! Pensaba que había que presionarlos ¿Qué? Había que empujar los asientos en aquel avión a Mallorca con mis padres ¿Hace 10 años? ¿El míster nos querrá para empezar la temporada si marcamos unos goles? ¡Oh, tío! Seremos los primeros de su lista Derechitos a la cima, ¿verdad? Oye, mis compañeros de equipo no me respetan mucho, ¿eh? No vacilan ¿Cómo funciona? Pusa el botón de allá abajo Eh, ahora sí Estamos en Seattle ¡Uh, qué guapo! A ver, vamos a mirar el Twitter un momento Oye, esto está muy guapo, esto del Twitter No lo había visto yo en mi vida, ¿eh? Hashtag última temporada Hashtag turpe temporada Contra el Paris Saint Germain Bien, me gusta Ya vamos a jugar un partido Buen partido, ¿eh? Para empezar Continuamos a Seattle Paris Saint Germain en Crystal Palace A las 19.45 en el Century Link Field Que creo que es el estadio del Seattle Sanders La Dapo Con 62 de media Bisaca 59 Caball Boateng Bernard Kaikai Friars Odwyer Kroll Kelly Y Speroni Muy poca media, ¿no? Algunos jugadores serán de estos del B Que los ponen en el primer equipo, ¿no? Primer partido de Alex Hunter Bueno, banquillazo Estaba claro La Dapo Hombre, para que pongan a la Dapo Que me pongan a mí de falso 9 Gol de la Dapo Justamente lo critico Y marca gol Que típico Que típico La cara de Alex Hunter De madre mía Si la Dapo mete gol Estoy en la B Siempre lo hacemos todos juntos Nos ficha el mismo equipo Calentamos juntos Hacemos las pruebas juntos Medio hora por delante Y Alex Hunter Vendrá en el campo Este partido aún No se ha acabado Ni mucho menos Qué guapos los comentarios El argentino, ¿no? Y la incorporación de Hunter Os puede dejar más tranquilo Impresiona al jefe 1-8 Ay, no me ha dado tiempo Eh, oportunidades a la vista 2 Y gana el partido Qué guapo se ve el estadio ¿Dónde estoy yo? Vale, aquí Que no me veía Walker Queda claro Después de escuchar Ese grito Mario Que en el próximo Parón del juego Habrá cambio Qué buenos los comentarios Entra solo Contra el arco ¡Uh! Pasa, pasa, pasa Esto va a ser difícil Contra el PSG Mira, 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 mira ¡Guas! Cómo corre Marquinhos Claro, es que yo Contra Marquinhos ¡Ay! Bueno, qué pasa De Alex Hunter ¿A mí? ¡Alex! ¡Uy! ¡Uh! No está mal, eh Primera ocasión Me decís que cambie la cámara Vale, cambio la cámara Vamos a jugar normal Mira, mira, mira Ahí va Madre mía Alex Hunter Cómo recupera Se va solo Vete la Gapo Es la Gapo La Gapo Te vas La Gapo Te vas Increíble Pasa la Gapo ¡Ay! Hombre, un 6,7 Creo que es poco He chutado una vez a puerta He dado un pase a hueco Bueno No he perdido ninguna pelota Creo Llega, llega, llega Llega, porfa Que me quitan la nota Que pase Cómo genera juego Mira, mira Alex Hunter Llega, llega, llega No Que no nos marquen Por favor Pasa, 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 pasa Ojo, el 8, el 8, el 8, el 8 Uy, oh, qué tiro de Alex Hunter Pero la me invito Pero ese tiro Por favor, Alex Hunter Vaya tiro más feo Hombre, no se puede fallar eso Si es que ha pegado un tiro Quizá por acá encuentre la oportunidad ¿Qué haces, Walker? Pero pásamela, Walker, hombre 6,8 Nada, esto no se va a mejorar la nota Es una buena ocasión en ese lugar Comentarios del manager Gran visión en esos pases al hueco Buen esfuerzo Y un pase Hacia adelante, genial 15 toques 100% de pases No he fallado ni uno El comienzo de algo grande Venga, un poquito De optimismo Tengo ganas de ver mi equipo Pero todos los jugadores de mi equipo Bonus por marcar Nada 6.000 eurazos cobro Bueno, pounds 9.400 seguidores Vale, atributos tengo dos puntos Me voy a poner En pase corto Y el otro me lo voy a poner en El de pierna El de... Ah, no puedo ya Bueno, pues ya está No puedo más Borussia Dortmund contra Crystal Palace Nuevo vídeo Oh, Royce Qué guapo Oh, soy titular Soy titular Soy titular Soy titular Soy titular Mi compañero Walker también Oye, mi compañero Cuando yo entro Entra Cuando yo soy titular Él es titular Somos siameses Oh, el estadio de Vancouver El partido anterior En el estadio de Seattle Y este Vancouver Me encantan los comentarios Oh, qué bonito el ambiente Qué chulo se ve Recuperación Pases bien Pasa, pasa Madre mía Madre mía Qué engaño Oh, esa es la puerta Mira, mira, mira Ay Cómo la toca Venga, por favor Métela Bien He iniciado ya la jugada No se va a valorar Pero el primer pase Ha sido mío Mamás Este sí que le pegó fuerte Además le salió Como a él le gusta El primer pase Ha sido mío A caball Y de caball A Bertrand A Bernard A Bernard Mira, mira, mira Mira a Lighthunter Ay, qué lento es Qué lento es Es malísimo, eh Nah, Lighthunter Juega muy bien Mira qué pase Madre mía Si es que Lighthunter Juega muy bien Uh No No, no, no Patada Patada Buah, me han bajado 0,3 por una patada Hombre, un poco exigente ¿No? Por una patadita solo Madre mía Si no puedo hacer nada Muy inteligente Metiendo el balón Mira qué pase Si es que juega muy bien Alejante Me van a cambiar, ¿no? Seguro en la primera parte Esa tarjeta amarilla Significa que te toca andar Con los pies de plomo En el partido Una previsión excelente Para encontrar a tus compañeros Muy buenos pases laterales Sí, pero un 6,9 solo Y me cambian, ¿no? Fernando, ¿qué quieres que te diga? Ya llegó la hora de cambiarlo Entra Wilfred Zaha Por Bisaca Demárcate Venga Walker Uy, que pase Mira, Walker Para ti No Uy Uy Estoy un poco desesperado Pero bueno Se intenta Venga, vamos Va Bien, Walker Venga, te la devuelvo, Walker Yo no la he pedido, ¿eh? Es que Es como que a mi equipo Le cuesta mucho atacar O sea, atacan mal Ay, ahora pita Ahora pita Pero si estaba uno contra uno Ahora me pita Para una ocasión Que iba a tener ahí un poco decente Bueno, un 7, ¿no? Creo A ver No te lances siempre A hacer una entrada Madre mía Por una falta que he hecho, ¿eh? Solo he hecho una falta Y me están aquí diciendo Que Que no me lance Que la tarjeta amarilla No sé qué Un 7 Bueno, ¿qué queréis? Soy novato Volvemos a Seattle una vez más A ver qué hay que hacer ¡Oh! Contra el Real Madrid Vamos a jugar contra el Madrid, ¿no? A ver si soy titular No Banquillazo Y como no Si yo no juego titular Mi compañero Walker tampoco Al palo Bien, portero Bueno, selecciona Vente Que no podían ir a por otro Ahora entro yo, ¿no? En su puesto, seguro Ahí va Alexander Un 7 Y 10 pases Tengo que dar Eso es fácil 10 pases Lo voy a cumplir Consiga al menos un empate Vale ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cómo le ha salvado! Debajo de los palos Oye, de verdad De verdad No he hecho nada Desde que he entrado No he hecho nada Mi equipo no ha tocado la pelota Otra ocasión Nada Otra ocasión ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ay! No he llegado ¿Cómo que mal pedido? Hombre Que casi llego ¡Oh! ¡Qué bueno el pase! ¡Ay! Por favor Pero ¿Qué? ¿Por qué me devolves esa pelota? Si es que yo no te la he pedido ¡Es Hunter quien tiene la pelota! ¡Qué buenísima! Acaba tú Acaba tú ¡Uy! ¡Al palo! ¡Rechace! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué tiro más feo! ¡Uy! Por favor Con la pierna mala Mi jugador es malísimo Estaba la portería vacía Y se la tira al portero ¿Te vas, Lennar? Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas ¡Toma! ¡El gol más feo! ¡Bien! Vamos a ganar ya el Real Madrid Y eso que me está metiendo un baño ¡Qué mala suerte! ¡Tú, lo quiero! El rechace me ha caído a los pies Si no Si me llega a caer un poquito más atrás Nah, estoy imparable En minuto 84 ¡Héroe! ¡Qué bien! ¡Mira, mira el hueco! ¡Ahí la tienes! ¡Vamos, Alex! ¡Vamos, Alex! ¡Pierde tiempo, pierde tiempo! Voy a chutar, ¿eh? A puerta ¡Dios! 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 ¡Qué tiro! ¡Vaya tiro! ¡Vaya tiro! ¡Vaya tiro! ¡Vaya tiro! Pero si no le ha pedido ¡Vamos! ¡Centra, Alex! Pita y árbitro Árbitro El descuento, por favor Bien Buena victoria, 1-0 Oye, pues tres partidos Tres víctores, 1-0 Como quien no quiere la cosa He cumplido todos los objetivos Felicidades Muy bien Unas entradas geniales Pues nada Soy una máquina Soy una máquina Se acaba la pretemporada Estarás decepcionado Por no haber conseguido La victoria ¿Qué te pasa, James? Sí, bueno Queremos ganar siempre Es una temporada larga Somos un equipo grande Y queda mucho todavía ¿Crees que la lesión Ha influido en el partido? Sí Tuvo mucho Pero Pero Alex Hunter Tuvo la oportunidad De entrar Y ha hecho un buen partido Hostia, no me esperaba Esta entrevista Es su voz real Qué bueno Qué su voz real Qué currada No me lo esperaba para nada 18.000 seguidores Mi gol Ha creado Afición A ver Ritmo no puedo todavía ¿No? No El tiro El tiro Por favor El tiro Tiro no puedo tampoco Me pide dos Vas a poner regate Continuar No puedo creer No puedo creer Que estuviesen En el mismo equipo Esos tíos Parecen muy diferentes En persona ¿Verdad? Sí Y también juegan Mucho mejor Sí ¿Sabes lo que me deja loco? Que estábamos jugando Entre charcos En Clapham Y después Nos enfrentamos A los merengues Delante de decenas De miles De yanquis Pues vete acostumbrando Tío Es nuestro momento Y con Nuestro Tú no ha jugado Walker Solo yo siempre Solo tú y yo Espero que tengamos Alguna oportunidad Hay que ser cauto Pero los cálculos Nunca fallan ¿Qué te pasa? ¿Qué dices Tiro? Según mis cálculos De momento Solo uno De nuestros delanteros Está lesionado Y dos Para uno No cuadra Debería empezar Jugando yo Sí, claro Si queremos perder Bueno Bueno Primer pique Entre los amigos No me lo esperaba Menudo para palos Supone la lesión De Benteke Para el Pistol Palace No pasa nada Porque estoy Bueno, no soy delantero Pero puedo ocupar su posición No os preocupéis Ah, eso es Lo que me queda Para ser titular Si llego a la barrita Soy titular Qué guapo Oye, está más currado De lo que yo me esperaba Venga, voy a hacer esto Acabo de cortar Estaba hablando Y le he dicho Next Bien 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 Qué puntuación Excelente Una Me sirve Y la otra Vaselinas Vale Pero esto no es una vaselina Esto es centrar ¿No? Ah, sí Sí, sí Qué vaselina ¡Anda! Pensaba que ya no la iba a hacer Pero sí Uy Uy Uy, me he esperado demasiado Hostia, qué malo es En el momento en el que me giro un poco Es terrible, eh El Alex Hunter Entra, entra, entra Entra Bien hecho Me van a dar una B, ¿no? Una B A y B Bueno, está bien Bueno, cómo no Bernard No hay muy buen ambiente, ¿no? Hay un ambiente un poco raro 19.000 seguidores A ver, continuar Oh, partido de la Premier League Contra el Liverpool Soy suplentazo Pero estoy cerca de ser titular Estoy a esto A esto Estoy muy cerquita Me está gustando mucho, eh Así que Lo voy a dejar por aquí Pero continuaremos Juanlu de BZ Protege su meta Yo sí que lo canta en la cancha Y no en discotecas De generación en de generación Así que esta otra será eterna Como tu suscripción Hay quien lo entienda De FIFA aquí se estudian Sus misterios y sus...